Vamos a otro tema, atención, mucha atención a los padres de familia. Hoy iniciaron las inscripciones y reinscripciones de educación básica y media superior. Los requisitos para estudiantes de nuevo ingreso son acta de nacimiento original y copia, copia de la CUR, certificado de preescolar, de primaria o de secundaria, según sea el caso. Cartilla de vacunación, también piden carta de asignación y el NIA, el número de identificación del alumno. En caso de no tener alguno de estos documentos, tienen hasta el 20 de septiembre para formalizar su inscripción. El ciclo escolar ya inicia el próximo 26 de agosto. Se les acaban las vacaciones a las y los niños. Mañana es el último día para realizar este trámite. Tómenlo en cuenta. Y desde muy temprano, hoy decenas de padres de familia se formaron para realizar el proceso de inscripción. Las escuelas con mayor afluencia fueron los centros escolares, el SENCH, el Niños Héroes de Chapultepec, y también el José María Morelos y Pavón, el que está ahí atrás de la capu. El tiempo para realizar el trámite en promedio fue más o menos de 30 minutos.